Inter de Milán ya es campeón de la Serie A 2024. El cuadro no pudo ser campeón de la mejor forma, pues acaba de ganarla en contra de AC Milan, en el derbi de la Madonia. Bueno, el primer tanto del partido lo hizo el futbolista Francesco Acerbi al minuto 18. Luego llegó un tanto de Marcus Turam para poner así el segundo tanto del partido. Por parte de AC Milan marcó Ficayo Tomori, dos tarjetas rojas, una para Denzel Donfries, una para Teo Hernández y también para Davide Calabria ya al final del partido. Con esto Inter de Milán no solo gana el Clásico, sino también gana su título número 20 de la Serie A con esta combinación de resultados. También hoy la Roma jugó contra el equipo de Bologna. Los de Bologna ganaron 1 por 3, con buenas actuaciones de Joshua Zirkze, también un tanto del futbolista Asozi y Slemmakers. Y de esta forma Bologna gana y sigue en la cuarta posición. Como vemos Inter en primero ya es campeón de Italia, AC Milan ya no lo puede alcanzar que es la segunda posición, Juventus en tercero. Se puede venir un intercambio muy interesante entre el equipo de Real Madrid y Bayern de Múnich, que además se verán las caras en las semifinales de la Champions. Como se sabe, el equipo de Real Madrid busca a Alphonso Davies, pues al parecer podrían cerrar un intercambio, donde se incluiría a Ferland Mendy. El francés, lateral por izquierda, que ya no cuenta en los planes para el equipo de Real Madrid, por eso precisamente buscan a Davies. Al parecer podrían ponerlo como moneda de cambio por el canadiense, más una cantidad de alrededor de 10 millones de euros tendrían que pagarle a Bayern y de esta forma se llevarían al canadiense. Se hace oficial un cambio en el banquillo del equipo de Udinese, llega un campeón del mundo y Balón de Oro, y es que ni más ni menos despidieron esta mañana los de Udinese a Gabriele Zioffi. Y ya se hizo oficial quien es el nuevo estratega del equipo de Udinese, que actualmente está muy cerca del descenso y quieren rescatarlo, pues Fabio Cannavaro es el nuevo estratega. Ya estuvo dirigiendo en la Liga de China y una breve experiencia por el equipo de Benevento. Ahora llega a un equipo de primera en la Serie A y de esta forma el campeón del mundo y también Balón de Oro, ahora es director técnico en Italia. La Liga de Arabia Saudita llega con su dinero para llevarse a otra estrella mundial. En este caso estarían buscando los servicios de Kevin De Bruyne, el belga que tiene 32 años y se encuentra en Manchester City podría terminar saliendo. Tiene contrato hasta 2025 con los ciudadanos, por lo que les convendría venderlo. Podrían pagar entre 50 y 100 millones de euros para hacerse con sus servicios, con un salario muy pero muy elevado, entre 100 millones de euros por temporada. El equipo que lo quiere es Al Nasser, donde se encuentra Cristiano Ronaldo. Y se dice, en el próximo mercado harán ofertas para hacerse con sus servicios y podría ser el próximo gran fichaje de la Liga de Arabia Saudita. Veremos qué pasa. Existen algunas posibilidades de que FC Barcelona no cambie de director técnico. Hay razones importantes por las que Xavi Hernández podría terminar quedándose en el equipo blaugrana. Al parecer Xavi podría haber cambiado de opinión luego de haber sido eliminados de la Champions League y también casi perder la Liga de España. Pero el estratega la temporada pasada también ganó la Liga, hizo cosas interesantes y al parecer Joan Laporta lo habría convencido para que termine quedándose al final de la temporada. A pesar de todas las declaraciones que ya se dieron asegurando su salida, existe una posibilidad de que antes de que se acabe la Liga de España, anuncia que se irá por una temporada más. Veremos qué pasa. ¿Te gustaría que siguiera en el banquillo?